Incómoda fiscal por la intervención del FBI en pesquisa por el asesinato de Lorenzo González Cacho. En cinco meses del asesinato de Lorenzo González, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, se reunió con la jefa de la Fiscalía Federal, Rosemilia Rodríguez, para discutir el caso. Grenda Rivera nos tiene detalles en directo desde Miramar. Adelante, Grenda. Así es, Ivonne. Uno de los objetivos de esta reunión es aclarar por qué agentes del FBI visitaron la residencia de Ana Cacho en Dorado el pasado viernes. La razón se desconoce, pero ciertamente tomó por sorpresa al secretario de Justicia, Guillermo Somoza, dijo esta tarde que hubiera esperado que al menos por deferencia le avisaran de esta visita. De paso, defendió la labor que los fiscales Wanda Casiano y Obdulio González han estado realizando, dirigiendo esta investigación hace exactamente cinco meses. Y precisamente esta tarde Casiano dijo a Telenoticias que la jurisdicción de este caso la tiene el Estado y que no han solicitado la intervención de las autoridades federales, por lo que la actuación de la semana pasada los deja desconcertados y a la vez incómodos. Escuchemos. Y el viernes nos enteramos, esta servidora se enteró prácticamente por la prensa en cuanto a la intervención que ellos realizaron y pues nos sorprendió porque usualmente trabajamos en equipo y estamos conscientes y claros que si se hubiesen comunicado con nosotros nosotros les hubiesen podido explicar los aspectos de nuestra investigación y por ende no hubiesen intervenido. Entonces era la incómoda. Vamos a decirlo de esta manera, yo llevo trabajando sin descansar desde marzo con un compromiso bien serio para el esclarecimiento de este caso. Cualquier intervención que de alguna manera pueda afectarlo ciertamente nos incomoda y nos preocupa porque nosotros estamos muy claros en nuestro compromiso y en lo que estamos haciendo. Bueno, debemos recordar que había trascendido que Ana Cacho le pidió a las autoridades federales que investigaran el aparente envío de mensajes por personas ajenas que escribieron a nombre de ella en redes sociales, en internet, en ese caso pues sí tendrían jurisdicción. Se alega que Cacho habría mentido a las autoridades federales en una entrevista inicial y que luego rectificó sus declaraciones. Cacho desmintió esta información en una carta que dirigió precisamente a Telenoticias. Es la información que tenemos por el momento. Para Telenoticias, David Solís y Grenda Rivera.